La Expedición Rosique Saludos a los amantes de las Grandes Ligas Prepárense para un show Los mejores jugadores del Baseball En el espectáculo del verano ¡A lo profundo! Queremos el Festival de Cuadranculares Gracias, gracias por iniciar este viaje con nosotros En la Expedición Rosique Porque nuestra primera escala el día de hoy Es Seattle, Washington Porque lunes y martes Los mejores beisbolistas del mundo Se darán cita en el Juego de las Estrellas Lunes con Ron Derby Con la presencia del cubano mexicano Randy Arosarena Y el martes El gran juego Entre la Liga Americana y la Liga Nacional Es parte de una gran historia Que se remonta al primer juego de estrellas Realizado en 1933 Han pasado más de 90 años Y la fiesta Cada día Es más espectacular Y por ello conectamos Seremos guiados en esta travesía Por Eduardo Almada Prestigiado periodista mexicano Con voto activo Para el Salón de la Fama De Cooperstown, Nueva York El Salón de la Fama De las Grandes Ligas Eduardo, gracias Gracias por acudir al llamado De la Expedición Rosique Adelante Es un gustazo de Nueva Cuenta Saludarte a Antonio Rosique Y a todos quienes nos siguen Había prometido darles algunos datos De los Juegos de Estrellas Especialmente para nativos mexicanos En la historia Han sido convocados Trece nativos mexicanos Al Fuego Estelar Nueve pitchers Y cuatro titulares Empezó con Roberto Beto Ávila 1952, 1954 y 1955 Jorge Horta Fue convocado en 1975 y 1980 Pero no jugó En partido alguno Por razones de los managers Los más probables Isidro Monge en 1979 Tampoco jugó Por supuesto Fernando Valenzuela 1981 A 1986 Sin jugar en 1983 Conste Abrió el encuentro en 1981 Abrilio López 1983 No jugó Teodoro Higuera 1986 Vinicio Castilla 1995 y 1998 Esteban Loaiza También en dos 2003, 2004 En uno abrió En el otro relevó Joaquín Soria 2008 y 2010 No lanzó en el 2010 Giovanni Gallardo 2010 Marco Estrada 2016 No jugó por lesión En la espalda Roberto Zuno 2017 Alejandro Kirch El año pasado Y abrió como receptor El único que ha sido Catcher En estos Juegos Estelares Nativo Mexicano O sea 13 en 24 juegos Dato curioso En las 10 veces Que ha lanzado Al menos Un nativo mexicano En un juego de estrellas Hasta el año pasado Sin decisión Sin decisión ellos El récord De su liga Es de 9-1 Ahora bien Bateando Esto es verdaderamente Interesantísimo Me parece a mí Roberto Beto Ávila Se fue De 6-4 En los Tres Juegos de Estrellas Que participó O sea Promedió 666 Anotó una carrera Produjo tres ¿Sabe usted Que nadie más Ha dado imparable De nativos mexicanos En Juegos de Estrellas De las Ligas Mayores? Nadie ha conectado Un extra base Y conste Lo curioso Que también es El récord Es ganador En cuanto a los que Han bateado Los años En que han bateado Los juegos Que ha llegado A tener Cuando menos Una aparición Al plato El récord De nativos mexicanos En el clásico De verano Es de 4-3 ¿Quién irá a ser El siguiente? Es muy buena pregunta Eduardo Estupendo recuento La historia De los peloteros mexicanos Que han sido parte Del juego De las estrellas Del béisbol De las grandes ligas Y en este 2023 Estaremos representados Por el cubano mexicano El sensacional Randy Arosa Arena Seguimos viajando juntos En la expedición La expedición Rosique La expedición Rosique El batazo de la bestia Por todo el izquierdo La pelota se va Se va Se va Se va Hasta la sabana Romerón de dos carreras Acuña Acuña Y se ha convertido En un pelotero Que va con paso Para romper varios récords Es como continuamos Viajando juntos En la expedición Rosique Y para seguir Recorriendo la geografía Del béisbol De las grandes ligas Reconectamos con Eduardo Almada Periodista mexicano Con voto activo Para el Salón de la Fama De Cooperstown Nueva York Y para el Salón de la Fama Del béisbol mexicano Esta primera mitad De la temporada Ha sido espectacular En muchos sentidos Juegos más rápidos Más hits Más robos de base Más batazos Más acción En cada partido ¿Qué es lo que Debemos resaltar De la primera mitad De la temporada? Adelante Ya cruzamos La mitad De la temporada De las ligas mayores Que serían 81 juegos Pero el quiebre oficial Viene siendo El juego de estrellas Que será el próximo Martes en Ciudad Es un gustazo De nueva cuenta Saludarte Antonio Rosique Y a todos Quienes nos siguen Sorpresas de esta campaña En esta primera parte No cabe duda Que las hay Y entre ellas De las más destacadas Los Rays de Tampa Bay Que siguen encabezando La liga americana En especial Su división Donde están Los Yankees Y los Medias Rojas En la central Está el frente Minnesota Que lo ha hecho Casi toda Esta primera parte Y los llaneros De Texas En el oeste Por la nacional Bravos de Atlanta Rojos de Cincinnati Y Diamond Baxter Arizona Que están pasando Por un momento difícil Pero yo creo Que ya ahorita Siendo que ha sido Un equipo protagonista En los últimos años Los Bravos de Atlanta Yo los calificaría Como una gran sorpresa Desde el punto de vista De dominio Que están teniendo Inclusive Ya tienen mejor récord Que los Rays De Tampa Bay O sea Son los líderes En la gran carpa Con 58-28 674 En ganados Y perdidos Mientras que Tampa Bay Tiene 57-33 Es una diferencia De 5 juegos En la columna De derrotas Que cuando uno ve El stand Y la tabla de posiciones Es la columna Más importante ¿Por qué? Porque el equipo Que está tratando De alcanzar El de arriba Tiene que llevar a cabo Esos partidos De diferencia Y ganarlos Y son 5 de diferencia Los que tienen En la columna De derrotas Los Bravos Sobre los Rays De Tampa Bay Solamente haciendo Un comparativo Pero noten esto Amigos aficionados Bravos han anotado 487 carreras Mientras que han recibido 340 En la máxima Y la mínima cifra De la Liga Nacional En segundo lugar Están los Dodgers De Los Ángeles 476 timbradas Y los Padres De San Diego 352 admitidas En la Liga Americana Para darnos una idea Texas Ha anotado 519 El número 1 Los mellizos Han permitido 329 solamente Pero note Que Minnesota Ha anotado En 375 ocasiones Casi 200 menos Que los llaneros De Texas Pero estos Bravos En este 2023 Mandan a 8 jugadores Al Juego de Estrellas Récord del club El cuadro completo Va El tercera base Austin Riley El campo corto Orlando Arcia El segunda base Ozzy Alvis El primera base Matt Olson Y su receptor Sean Murphy Que lo adquirieron En el invierno De los Atléticos De Oakland También van dos pitchers Strider Y Elder Pero tal vez Lo que Consideras tú Toño Como unicornio Ronald Acuña Quien encabeza La Liga Nacional Con 78 carreras Promediando 337 Pero el Angelito Entre otros detalles Tiene 46 extra bases Siendo primera 46 extra bases Cuarto En la gran carpa Shohei Otani Es el número 1 con 51 Y ahí les va Lo más impactante Acuña Suma 21 cuadrangulares Y 41 robos En las últimas ediciones Hemos platicado Acerca del 40-40 Los jugadores Que han logrado 40 jonrones Y 40 robos Acuña Parece que Lo va a hacer Hasta Se podría hacer Con cierta facilidad Está por verse Pero Siendo que hay Cuatro Del 40-40 José Canseco Barry Bonds Alex Rodríguez Y Alfonso Soriano Solamente hay Dos protagonistas Que han logrado Lo que es El 30-50 30 bambinazos Y 70 Y 50 estafas El primero Fue Eric Davis En 1987 37 y 50 O sea 37 borrones 50 cuadrangulares Caray Y lo hizo En 129 encuentros En los que participó Un año antes Estuvo 27 y 80 Increíble Tres años después Barry Bonds En 151 encuentros 33 y 52 En 1990 Acuña Podría lograr No nomás El 40-40 Sino el 40-50 Es más Si le tomamos Los factores Podría terminar Con 40-78 Sería posible 40-80 Pero si en realidad Puede ser El 40-40 El 40-50 Que nadie lo ha hecho El 40-60 El 40-70 ¿Qué tal ¿Qué tal el 40-80? Increíble Verdaderamente Lo que está haciendo A coña Él es Eduardo Almada Prestigiado periodista Mexicano Especializado En béisbol Y con voto activo Para el Salón de la Fama De Cooperstown Nueva York Con una larga trayectoria Eduardo Luego de todo el béisbol Que has visto ¿Cuáles son tus memorias Más frescas Del juego De las estrellas? ¿Alguna anécdota Que nos puedas compartir Luego de que has dedicado Tu vida A ver el béisbol A comentarlo A disfrutarlo A analizarlo? En cuanto a anécdotas De los juegos de estrellas Para nativos mexicanos Hay dos Que son extraordinarias Y nada menos Por los dos mejores Piches zurdos Tal vez de la historia Y curiosamente En el mismo encuentro El 15 de julio De 1986 Se llevó a cabo El clásico de verano En el astrodomo De Houston Abrieron Roger Clemens Y Dwight Gooden Por la americana Y nacional Respectivamente Después de que Clemens Retiró en orden La parte alta Del primero Gooden Tuvo problemas Y en cuatro Terminó la tanda Sin embargo En el cierre del segundo Con dos outs Dave Winfield Le conectó doblete A Gooden Y enseguida Lou Whitaker Le dio ventaja De 2-0 Al joven circuito Con profundo Cuadrangular Por el derecho Con la pizarra 2-0 Fueron relevados En la cuarta entrada Por Teodoro Higuera Y Fernando Valenzuela Bajo el mismo orden Y el par de mexicanos Se trenzó En un duelazo De tres entradas Enfrentando a 11 Y 10 bateadores Respectivamente Sin ceder carrera Teodoro Aceptó sencillo De Darrell Strawberry En la quinta Con un out Y de inmediato Regaló una base Por bola A Mike Smith Pero sacó Los dos últimos tercios Frente a Dave Murphy Y Hubie Brooks Al toro Le dio sencillo Wet box Después de que había Retirado Siete en fila Pero Larry Parrish Y Don Marley Sucumbieron Ante el Sonorense En el ínterim Teodoro Compiló Un turno al VAT Y fue el quinto Ponche Que recetó Fernando Valenzuela De forma sucesiva Había eliminado A Don Marley Carl Ripken Y Jesse Barfield En la cuarta Mas Luke Whitaker Para iniciar la quinta Y a Teodoro Enseguida Empataba Así Valenzuela La marca De Carl Holborn Que había Ponchado a cinco En filas En el segundo clásico En 1934 Chocolateó En fila india Luego de permitir Que se envasaran Perdón Los dos primeros Del partido Charlie Gerringer Con sencillo Y Jaime Manoush Con base por bola En orden despachó Al Babe Ruth Lou Geary Jimmy Fox Remachando Con Al Simmons Y Joe Cronin En el segundo Episodio Todos Eventuales Inmortales De trece Que integraban El roster De la liga americana Quince inmortales Por la nacional En ese 1934 Pero volviendo A 1986 Ese fue El único Turno al bat En la carrera De Teodoro Higuera Por las grandes ligas El viejo circuito Timbró Par de anotaciones En la octava Con passball De Jody Davis Ante el lanzamiento De Charlie Hoff Y sencillo De Steve Sachs Frente al mismo Pitcher Pero la liga americana Ya tenía ventaja De 3-0 Para entonces Porque en la séptima Frank White Había conectado Cuadrangular solitario Ante Mike Scott Ahora bien Siendo que ganó Clemens Con rescate Don Asi Y perdió Gooden Se debió Por ser encuentro De exhibición Pues aquel O sea Clemens Trabajó 3-0 Solamente Las reglas Normales De los juegos Oficiales Dicen que hay que Trabajar Al menos Al menos 5 entradas Entonces Como Guerra Fue el siguiente El lanzador Fue Relevista E hizo el mejor Trabajo En ese partido Él se hubiera Llevado el triunfo Y se lo hubieran Dado con las reglas Normales Sería La única decisión Hasta el momento Para un nativo Mexicano En el juego De estrellas Y por fin Teodoro Tendría algo Que pues lo Quitara de estar Siempre A la vanguardia Atrás de Fernando Valenzuela Porque Recordará usted Tal vez Que en 1986 Ese mismo año Cuando ambos Ganaron 20 partidos Teodoro Logró su victoria 17 El 29 de agosto Fernando Llegó a 17 Triunfos El 31 de agosto O sea Le pudo haber Ganado la carrera El sinaloense Al sonorense Para ser el primero Con 20 victorias Pero Fernando Lo hizo en septiembre Antes que Teodoro Y terminando Con mejor marca 21-11 Contra 20-11 De Teodoro Higuera Así que El único Turno al VAT Que tuvo Teodoro Higuera En grandes ligas Fue en un juego De estrellas Ponchado Por Fernando Valenzuela Para empatar La marca De Carl Hubble Algo para recordar Para siempre Saludos Y muchas gracias Fabuloso Eduardo Gracias por hacernos Viajar en el tiempo Y por la Historia del béisbol De las grandes ligas Seguimos viajando Juntos En la expedición Rosique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!